Al igual que su marido Michelle Obama también hizo historia ayer, aunque de forma involuntaria, y se convertirá en la primera afroamericana en ser primera dama del país, cargo que aunque no tiene carácter oficial ni funciones específicas ni un sueldo remunerado, ha ido tomando cada vez más peso con el paso de los años. Antes el papel de la primera dama estadounidense se limitaba a ser la anfitriona de cenas y fiestas en el Palacio Presidencial. Ahora poco a poco ha ido implicándose en cuestiones políticas, sobre todo de índole humanitarizos social, como educación, sanidad y medio ambiente. Michelle Obama, de 44 años, nació en una familia humilde de Chicago. Se crió en un apartamento de un solo dormitorio en un barrio predominantemente negro. Sin embargo, haber acudido a una escuela racialmente mixta hizo que se mezclara con facilidad con chicas de su edad blancas. En Princeton, realizó una tesis sobre cómo los estudiantes negros deseosos de entrar en un mundo de blancos podían mantenerse apegados a su cultura y raíces, para después graduarse en derecho en Harvard. Fue durante su trabajo en un bufete de abogados en donde conocería a su marido. Michelle ha asegurado que el servicio a la comunidad ha sido una gran parte de su vida, algo en lo que coincide con Barack Obama. Sin embargo, ha dejado claro que su prioridad es la de ser madre, más allá de asesorar a su marido en distintas cuestiones, como lo ha hecho hasta ahora. Papeles que ha tratado de conjugar, poniendo de manifiesto, su capacidad de oradora ante miles de personas en actos en solitario. Michelle Obama será la primera dama de Estados Unidos a partir del 20 de enero, cuando Barack Obama asuma oficialmente la presidencia del país, y al parecer cuenta con el apoyo de los ciudadanos. Marielos Morales, Noticias Telemax.